Buenas tardes, mi nombre es Vallesco Lorena, soy entrenadora y profesora de la Escuela de Gimnasia de Trampolín Aéreal que se encuentra situado en la localidad de Barranqueras. El pasado 4 de octubre estuvimos compitiendo en diferentes niveles, nivel B, C y D, en la provincia de Buenos Aires, General La Jera, donde tuvieron participación 30 gimnastas de la provincia, 19 de ellos son portuarios acá de la localidad de Barranqueras pertenecientes al gimnasio de trampolín aéreo y bueno, con excelentes resultados. Atrás mío, van a observar, trajimos campeones nacionales en cada una de las modalidades. Lo tenemos a Virginia, que salió campeona nacional de doble mini tram, Agustín, campeón nacional de trampolín, Tobías, que salió a nivel B, en el más alto que estamos teniendo en la provincia, campeón nacional en tres modalidades, Ramiro, salió campeón nacional en doble mini tram y Milagros, campeón nacional en trampolín individual. Bueno, con respecto a la delegación, bueno, los papás estuvieron trabajando muchísimo y en esta oportunidad quiero dar las gracias al municipio de Barranqueras que nos ha ayudado a concretar este viaje a nuestros gimnastas, gracias a ellos que nos abrieron las puertas, mis chicos pudieron viajar y concretar ese viaje. También agradecer a la Federación Chaqueña de Gimnasia, que son los que ayudan a que nuestra disciplina siga creciendo. Fue muy lindo, la verdad que si bien como profes y con el gimnasta González Tobías es nuestra segunda participación, con nuestra delegación es la primera vez que llevamos a tantos niños y con la idea de el 2022 llevar más chicos a competir. Bueno, está destinado para niños de 3 a 12 años, todavía en algunos grupos hay vacantes y en otros no. Estamos situados en Sauce 55 Barranqueras, así que están invitados a venir. También quería mostrar como Federación obtuvimos el segundo lugar a nivel medallero, porque nosotros a nivel provincia obtuvimos 36 medallas y trajimos 8 medallas de oro. Entonces en Doble Mini Tramp trajimos el segundo lugar como Federación, en nivel B trajimos el segundo lugar en Tamblyn y en Trampolin tercer lugar a nivel Federación. Y agradezco a toda la gente que apoya esta disciplina, vuelvo a repetir, agradezco al municipio de Barranqueras que nos ayudó a concretar este viaje, que nos abrieron las puertas para que esta disciplina siga creciendo, a la Federación Chaqueña de Gimnasia, de las cuales pertenecemos nosotros, y a toda la gente y todos los padres que están atrás de estos niños que participan en estos tipos de eventos.